Medellín, todos por la vida. Hemos venido acá a Medellín a aprender de la experiencia de cómo reducir la pobreza extrema. Hemos venido acá precisamente a una uva de la esperanza para lograr esa implementación en el departamento de Santander. He logrado ir a la biblioteca España, he logrado conocer el modelo educativo, cultural y recreacional. Es una experiencia que atiende directamente las necesidades de las comunidades, pero sobre todo las necesidades de nuestros niños y de nuestros niños. Así que Medellín es un portín de muy buenas ideas para poder reducir la pobreza extrema y por eso hemos venido aquí a compartir con el Santander. Medellín, todos por la vida.